A pesar de que no estaba mal visto que dos personas del mismo sexo tuviesen relaciones, era algo que debía evitarse si se quería ir al más allá. Las evidencias más claras que tenemos es el mito de la sodomización del dios Zed a Horus. Zed buscando imponer su poder sobre Horus, clásico mito que explica la rivalidad entre el Bajo y el Alto Egipto. Lo sodomiza para más tarde jactarse frente al resto de dioses, pero que Horus gracias a una treta montada por su madre, Isis, consigue darle la vuelta a la tortilla y que todos se rían de Zed. También nos encontramos con un romance más mundano, si cabe, el del faraón Neferkare con su general Sazenet. Aunque en el relato sitúan al faraón como el sodomizador, es posible que también ocurriese al revés, que el rey fuese el pasivo era intolerable por los egipcios, pues el rey se encontraría en posición de inferioridad. Para los egipcios la sodomización era un acto humillante y se le conocía con el nombre de ejercer de hombre y guerrero, pues en muchos casos tras vencer al enemigo, los soldados derrotados eran sodomizados por los soldados vencedores. De esta forma humillaban al enemigo y les impedían la entrada al más allá.